Oh, blanca Navidad Sueño que todo es blanco alrededor Blanca noche buena mi mensajera De paz y de buen amor Oh, blanca Navidad Nieva un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca Navidad Blanca noche buena mi mensajera Mi mensajera de paz y de buen amor Oh, blanca Navidad Nieva un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca Navidad La nostalgia vuelve al hogar La nostalgia vuelve al hogar La nostalgia vuelve al hogar